hola hola mis chicas y chicos cosmo la joven shiloh jolie pitt mejor dicho como la hija de angelina jolie y brad pitt están nuevamente dando de qué hablar el motivo su apariencia quieres enterarte de todo aquí en chicas cosmo te presentamos shiloh jolie pitt hija de brad y angelina sorprende al mostrar cambio de imagen bastante femenino así como lo escuchas al parecer el mundo simplemente no estaba preparado para el nuevo cambio en la apariencia de la pequeña shiloh jolie pitt parece que shiloh ha sufrido un gran cambio de imagen mientras se encontraba en su casa en el encierro por la pandemia o al menos esto es de lo que todo el mundo habla después de que surgieran algunas nuevas imágenes de ella en las redes sociales hace tan solo unos días los paparazzis captaron al adolescente de 14 años quien por cierto cumple 15 en el mes de mayo caminando por las calles de los ángeles al lado de su mami angelina jolie y de su hermana luciendo un look completamente diferente a cualquier cosa que le hayamos visto y sobre todo de cómo nos tenía acostumbrados a verla en esta ocasión shiloh optó por usar unos shorts bastante pequeños una sudadera con capucha color negro tenis converse obviamente no podía faltar el cubrebocas pero lo que más llamó la atención de sus fans fueron sus orejas perforadas que llevaban aretes y largos mechones atados en un moño en la parte posterior la verdad es que esto está bastante pero bastante lejos de la imagen andrógina y esos atuendos tan masculinos a los que shiloh nos había acostumbrado en los últimos años será que la adolescencia está jugando un papel determinante en su cambio de imagen la verdad no lo sabemos pero vaya que nos encanta shiloh estuvo disfrutando de una pequeña tarde de compras con su hermana zahara y su mami mientras visitaban una boutique de diseño etíope en la ciudad de los ángeles y aunque obviamente se dio cuenta de la presencia de las cámaras pues ella como cualquier otra persona quiso disfrutar de este momento debido a que su vida pues siempre se ha mantenido privada pero eso sí la vimos sonriendo todo el tiempo también por cierto les comento al parecer se ha disparado en la altura porque si te das cuenta ya alcanzó a su mami e incluso dejó atrás a su hermana zahara de 16 años su nueva apariencia podría incluso considerarse convencional o estereotipada básicamente se veía como cualquier otra adolescente americana luciendo muy pero muy diferente a su estilo anterior con el que incluso algunas personas la identificaron dentro de la comunidad lgbtq tú qué opinas al respecto me encantaría saberlo te gusta más esta nueva imagen un poquito más femenina o te gustaba más con esa ropa andrógina que le daba una apariencia más masculina si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos pero espera antes de terminar te invito a que conozcas el canal tu cosmópolis un canal con contenido inteligente aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que no podrás creer que sean reales así que ya lo sabes tú cosmópolis en la descripción del vídeo te dejo el link para que vayas a verlo ahora sí yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima